El Pendulum, o por su traducional español, Péndulo, es un monstruo que aparece en Silent Hill 3. Heather Mason se encuentra con este monstruo al principio de su aventura en la ciudad de Portland y más tarde en Silent Hill. Se le puede encontrar en lugares como el Central Square Shopping Center, en las alcantarillas, en el Hilltop Center, en las calles de Silent Hill y en el parque de atracciones. Además de su aparición en Silent Hill 3, también se hace referencia a él en el cómic de Silent Hill, Pint in Black, en donde nos presentan a un monstruo con rasgos similares al Pendulum. Esta variante, a diferencia del original Pendulum, tiene extremidades con forma de motosierra, a diferencia del que aparece en Silent Hill 3, que lleva unas cuchillas por extremidades. Asimismo, podemos notar que esta variante no presenta un segundo tronco humano con una segunda cabeza. Es un monstruo de cuerpo metálico con dos cabezas y grandes cuchillas por extremidades. Tiene la apariencia de dos torsos humanos partidos por la mitad y conectados por las caderas por un dispositivo metálico. Sus brazos están atados y vendados a sus espaldas. Las piernas con forma de cuchillo salen desde el centro del dispositivo metálico. También cuenta con un cuchillo que sobresale de cada una de las cabezas del Pendulum. El Pendulum tiende a girar su torso cuando se encuentra suspendido en el aire. Aunque el Pendulum no cuenta con alas, se encuentra suspendido en el aire, haciendo girar sus grandes cuchillas cuando se encuentra en este estado. Provoca a su vez un sonido estridente, seguramente surgido del chirrido de sus extremidades metálicas. Cuando ven a Heather, se abalanzan hacia ella a gran velocidad. Normalmente van en grupos de dos o de tres. Representa el sexo entre dos personas, asociado al hecho de que Heather está embarazada. El embarazo, por supuesto, es el resultado de la relación sexual. Simbólicamente, el Pendulum es el resultado de las mismas y, por lo tanto, está formado por dos figuras unidas por la cadera. Esta criatura podría ser también una manifestación del deber de Heather de dar a luz a Dios. La cabeza que se ve en la parte superior es Heather, y la cabeza de abajo es Dios naciendo. En este caso, el ruido metálico y chirriante podría simbolizar el dolor físico de dar a luz. También podría ser la dicotomía de Heather y Alesa Gillespie unidas en un solo cuerpo, cada una luchando por ser la dominante, pero perjudicando a los que las rodean como resultado. El chirrido en este segundo caso refleja el dolor físico que Heather experimenta cuando los recuerdos de Alesa comienzan a resurgir. Galileo Galilei descubrió el péndulo en 1583, cuando observó el balanceo de un candelabro en la Catedral de Pisa. Se percató de que, a pesar de que la amplitud de sus oscilaciones disminuía gradualmente, su duración o periodo no variaba, algo que parecía ir en contra de la intuición. Los péndulos son cuerpos pesados que se hayan suspendido de un punto diferente a su centro de gravedad, captan vibraciones y radiaciones, por lo cual son usados en quiropraxia, homeopatía y otras terapias alternativas, además de emplearse como técnica de adivinación. Y en hipnosis, el movimiento pendular sirve para llegar al estado de trance. Es muy frecuente verlos en los antiguos relojes de péndulos que marcaban los tiempos armónicos o iguales. Una vez conocidos estos datos, podemos hacernos una idea de por qué los creadores de Silent Hill 3 decidieron nombrar a este monstruo con el nombre de Pendulum. El Pendulum gira su tronco mientras está suspendido en el aire y solamente en el aire, al igual que lo haría un péndulo. Como ya había dicho anteriormente, los péndulos también se han utilizado para la medición del tiempo. Es de suponer que el Pendulum simboliza el tiempo que transcurre en el que Dios va creciendo poco a poco en el útero de Heather, alimentándose del odio que Heather le tiene a Claudia Wolfe, por ser la causante de la muerte de su padre, Harry Mason. Este tiempo es simbolizado por las oscilaciones del Pendulum, simbolizando el poco tiempo que queda para que Dios nazca y traiga la salvación a la humanidad. Una vez más, regresó la dinámica de los dibujos, que continuará en el próximo video. Esta vez participaron pocas personas. Esto tal vez se deba a que no vieron las historias de la página o los comunicados en el canal. Aún puedes participar en el próximo video. Se llevará a cabo un especial de fin de año, transmitiendo en directo para que tú y yo recordemos experiencias vividas a lo largo de estos dos años de vida del canal. También hablaremos de teorías de Silent Hill, así que trae tus propios temas para que los platiquemos juntos. La fecha será este viernes 31 de diciembre a las 12 pm, hora México. Sin más nada que decir, y recuerda que si tú tienes un monstruo o tema de Silent Hill que quieras ver en un próximo video, no dudes en dejarlo en la caja de comentarios o en los grupos de Silent Hill. Gracias.